¡Vamos a tratar de buscarla aquí! ¡Virgen Santa! ¡Cuatro minutos! ¡Un momento está de aquí como tú! ¡Un momento está de aquí como tú! ¡No quiero ser amado antes que amar! ¡No quiero ni me importa tu amistad! ¡Pues nada significa desde hoy! ¡Desde hoy! ¡Desde hoy! ¡Desde hoy! ¡De hoy! ¡Desde hoy! ¡Desde hoy! Mi perfume de su almohada, tú lo conoces bien, mi novedad en sus órganos blancos también. Suerte la tuya, tú puedes tenerlo a tus pies, se entiende en tu boca sus besos que suelen también. Mirando como le hablas de amor, el que no se detiene, nada tengo yo que esperar, aunque me quede ver en el aire. ¿Quién como tú? De día a día puedes tenerlo. ¿Quién como tú? Que solo entre tus manos se duerme, bien como tú. ¿Quién como tú? De tarde, tarde, para seguir. ¿Quién como tú? Que con ternura, cura, sufrir. ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien, y entre sus brazos las horas no pasan. No sé, mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene, nada tengo yo que esperar, aunque me quede ver en el aire. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerlo. ¿Quién como tú? Que solo entre tus manos se duerme, bien como tú. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme, bien como tú. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde, esperas que llegue, bien como tú. ¿Quién como tú? Que con ternura, cura, sufrir. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? De un juguete caro Pero yo sé Que tú me niegas tu cariño Porque no tengo Dinero para comprarlo Soy humilde Lo sé por mi pobreza No quieres darme Ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza Que te ofrece solo amor Juguetes del amor Porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré de imposible Que está jugando Con mi vida y con mi amor Juguetes del amor Porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré de imposible Que está jugando Con mi vida y con mi amor Juguetes del amor Juguetes del amor Porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré de imposible Que está jugando Con mi vida y con mi amor Juguetes del amor Porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Por un juego se engaña el corazón Juguetes del amor Yo como un niño Me enamoré de imposible Que está jugando Con mi vida Y con mi amor Cierrame las puertas Cierrame las puertas Y con mi vida Pásame con otra Por enfrente Grítame que no Con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir Que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Ya no sé Que aunque llore, te pida y te enflore No vas a volver Ya no sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Se lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te enflore No vas a volver No vas a volver Que aunque llore, te pida y te enflore No vas a volver Ya no sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya no sé Ya no sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te enflore No vas a volver Por tu salud visual Por tu salud visual Llega a Nanacamilpa OptiLens Su óptica de confianza Visítanos en la planta alta de la Michoacana La esquina del Buen Ver, Juárez e Hidalgo A media cuadra del Parque Central Donde hacemos el examen de la vista sin costo O si lo prefieres a domicilio mediante previa cita También encontrarás una gran variedad de armazones para tus ventes Contamos con más de 100 modelos distintos A precios muy accesibles y con facilidades de pago Además le hacemos cambio de micas y plaquetas Venta de accesorios ópticos como estuches, cordones, líquidos limpiadores y antiempañantes Ajuste de tornillos, gafas solares y polarizadas Visita OptiLens, tu óptica de confianza y no te arrepentirás Yo quiero escuchar La radio y ponerme a bailar 91.9 Es la frecuencia que te mueve No me importaría Oír la radio todo el día Toda la semana Hasta las 6 de la mañana 91.9 Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Interes de publicidad Proyecto 2035 Hoy corte Escucha 91.9 91.9 Pues ya estamos de regreso Mi gente bonita, mi gente hermosa Les ofrezco disculpas Ya se estuvieron enterando de todo el chisme Disculpen, realmente disculpen Disculpen, les mando un besote Les mando besotes a todas las personitas que ahí están Oye, tu micrófono y así Muchísimas gracias Y así se los bendiga por siempre y para siempre Pero para que vean que nos divertimos Y así nos ponen todos tensos Porque aquí está la personita que estará con ustedes el día domingo Y pues ahorita que los salude Pues ya aprovechando, ¿no? Pues ya escucharon un poquito de chisme Pues ya que los salude Mi gente bonita, mi gente hermosa Son 9.35 minutotes Y estás en ritmos Y se titula Ahí viene la plaga Así es que por favor Disfruta, canta, baila Goza estos bellos temas Que estamos totalmente a tu disposición Mi gente bonita Número en cabina 748-105-9283 748-105-9283 Te recuerdo que somos Éxtasis Radio Donde tenemos mucho corazón Mucha música Claro que también Radio Mix 91.9 FM La frecuencia correcta La frecuencia que te mueve Y también somos Proyecto 2035 Legión 2021 Por cierto, vamos a mandar saludotes Hasta Atlanta, Georgia Para Néstor Juárez Para Omar Maldonado A la serie de Siano Para Eve La compañera Eve Un saludote Dios me la bendiga Por siempre y para siempre El día de ayer Hice un live en vivo Por Facebook Y tenemos muchos saluditos Muchos, muchos saluditos En un momento Se los paso En un momento Los pasamos Mi gente bonita Mi gente hermosa Para que vean que A Jesse Elizalde Sí, sí Si sufre de amnesia Sí, eso sí No lo niego Pero pues también También tratamos de recordar Lo más que se pueda Mi gente bonita Saludotes para el grupo Kimbaida Hermanos Sijera Nos manda saludotes Hasta Monterrey Nuevo León Para Delia Núñez Un saludote Un saludote Para el Sijera 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 Sijera